Como dijo Gustavo Escalante, ahora vemos los cuatro seres más oscuros que quieren disolver la PNC. Y es la cabeza, el que ha pactado como el crimen organizado, Norman Quijano, la que ha recibido miles de dólares del pueblo salvadoreño en sobresueldos, tenemos Margarita Escobar, el aborto de Paquita, la del barrio, el encubridor de asesinos que tiene que ser extraditado de España, el rey estiércol, Rodolfo Parker, y como un bulldog tienen al fiscal general, Raúl Melara, atacando. Por eso el fiscal ahora dice que necesita crear una nueva policía, una policía que se adapte a sus niveles corruptos, porque la Policía Nacional Civil jamás se va a vender a estos sinvergüenzas, asesinos, ladrones, como son ellos, como son este vendedor de sangre del pueblo, Norman Quijano, que ahorita, como le faltan los huevos para ser hombre, se va para el parlacén, para no quitarse el fuero. Pero miren a Pachita Magaña, bien que se lo quitaron, lo traicionaron, pero Norman Quijano no es hombre. Norman Quijano le faltan pantalones para ser hombre. Yo no sé cómo ha procreado de hijos, si no es varón, si fuera varón, él solito se quitar el fuero y enfrentar a la justicia. Margarita, corrupto, vendepatria, ha vendido la sangre de las personas inocentes por miles de dólares para ganar la presidencia, la cual perdió contra Karen Núegado. La esta, Paquita, la del barrio, el aborto, Margarita Escobar, recibiendo tantos miles de dólares, dólares que son del pueblo, pero eso sí no dice nada, jamás lo va a devolver, es una ladrona. Y ahora dice, ay, que hay que, sale hasta la Lady Porky, pues, la tocinito esa, la manzana podrida de la asamblea, del FMLN, Cristina Cornejo, más bien sería Conejo, Pellejo, no, Pellejo no, porque es muy gorda, pero diciendo que el pueblo ya no confía en la PNC. ¿A quién le llama pueblo a ella? ¿A los terengos? Porque el pueblo no los quiere, estos guerrilleros ya. Fracasaron como gobierno. ¿Y ahora qué quieren? Darnos ator con el dedo, ¿no? Muchas gracias. Este 28 los vamos a sacar. Y si ustedes quitan al director de la PNC, la nueva asamblea legislativa lo vuelve a traer de nuevo. Y verán, de nada les va a servir. Malnacidos. Son unos, no llegan ni a parásitos, son el estiércol del pueblo, ustedes 60 diputados malinches. Y van a enfrentar la justicia. Y si este fiscal general le está haciendo las cosas malas, allá va a estar de compadre, con Luis Martínez también. A ver si le van a dar comidita allá, sus amigos.